buenos días alegrías buenos días al amor buenos días buenos días mis chiquillos y chiquillas de mi corazón como están como nada amanecido como ha estado su fin de semana hoy es lunes y en mi casa ya se siente la navidad estoy empezando a grabar desde mi carro ya con cara producida porque todo el fin de semana estuvimos en fachas todo el fin de semana anduvimos en pijama y nada más me bañé y me sé que el pelo y así pero me volví a poner pues no pijama pero loungewear como le llaman ahora las instagram bloggers así le llaman como que es la excusa para poder andar en fachas básicamente verdad pero las fachas bonitas que yo ni tengo mis fachas siguen siendo fachas o sea fachas bajos recursos oigan y le estoy picando aquí mi celular pero como que no 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 quiero la tarjeta bueno no sé si ya les quiero subir el progreso de la casa porque ya casi está la sala ya me faltan detallitos que son las cosas que van abajo del pino y una que otra cosa de la mesa x ya saben que abril nunca termina no nunca termino el año pasado muchas cosas que yo sabía que podían quedar mejor ahora si las estoy queriendo aplicar porque el año pasado pues tenía mía muy bebé y apenas y tenía chancita me tardó una eternidad en decorar pero este año si el pino prácticamente ya está si me falta otro detallito hace cuenta que todo está 90 por ciento si no es que 95 pero este y estoy ahorita viendo afuera se ve todo despejado aquí afuera y todo lo que me falta aquí afuera tengo que ser un winter wonderland o un candy cane lane el tema de la cocina es como hot coco el tema de la sala es como dorado como el año pasado glam pero ahora sí como que con casquito y el tema de afuera es candy cane lane entonces estoy muy emocionada pero si faltan cosas entonces hoy y también tengo que ir al súper porque ahorita como que últimamente estaba yendo al súper una vez por semana procurando comprar un poco menos porque siempre compro de más ya sé pero si me hace falta cosillas y luego yo se enoja si no está lleno el refri entonces ok yo estoy engordando les tengo que confesar que hoy me puse el pantalón y es de que pero otra cosa que les voy a dar un consejo que dio healthy corde yo sigo a healthy corde en instagram por medio de mi hermana vale y hace unos meses hace como un mes no no hace unas semanas hace un mes ella dijo dio el consejo ponte el jeans o sea si ya te va a apretar y sientes como que esta es la temporada que empezamos con el loungewear con las pijamas con los leggings porque el ence es muy cómodo pero dice no batalla y ponte tus jeans entonces yo dije si es cierto entonces dije hoy ni modo como gordita de tobogán pero con el jean apretado y es este jean no lo he lavado en estos jeans no los he lavado entonces de que o sea si los hubiera lavado peor me quedan porque son libres son cero stretch son los que les dije que ya me quedan pues ahorita si me quedan pero ya me andaban quedando agüeditos pero después de halloween como que antes de halloween tuve una semana demasiado intensa de ayuno porque andaba muy ocupada y así y como que me dejé caer como gordita de tobogán ya saben como me gusta levemente este fin de semana que si popcorn que si vamos a hacer vamos a pedir pizza que si los pretzels que son del diablo que ya les voy a mostrar no sé si ya les mostré les dije en instagram los a mí me me encanta a mí me encantan los pretzels cubiertos de chocolate blanco con caramelo con peppermint no no saben o sea me encantan y me matan y son del diablo así como las galletas de otoño de oros que salieron que también eran del diablo y me las empaque como quiera pero si tengo que hacer definitivamente cambios en mi en mi dieta porque ahí viene la navidad vienen los tamales yo no sé dónde los voy a conseguir pero vienen seguro entonces algo que me he estado dando cuenta 100 flaco mucho cuando hago mis ayunos intensos pero definitivamente si me faltan nutrientes entonces este les voy a platicar el rato de unos cambios que voy a hacer y a ver qué opinan y ahí les digo cómo me va pero si tengo que implementar cambios porque de repente necesito suplementar nutrientes porque cuando como a veces me hago mis huevos y no tengo las verduras entonces ahí les voy a platicar de algo que traigo a ver qué tal y luego les digo cómo me va pero ahorita ya hemos deseado en home goods y si estoy encontrando cosas que necesitaba de hecho necesitaba justo esto y en este tienen demasiados porque compré uno grande la semana pasada pero quería el que le sigue de tamaño para una idea que traigo y si se quedó bien y ahorita estoy buscando más cositas pero ahí les voy platicar si lo voy a llevar o no creo que no porque no no lo puedo llevar pues si se cae está muy pesado para las mías ahorita lo voy a sacar no sé vamos a ver este me gustó mucho y en ese solo compré como como caramelito en un frasquito para mi estación de hot coco que voy a hacer no sé qué voy a hacer la verdad pero ahí les voy platicando ay mis canciones de navidad espérenme es que qué creen ahora que el josh cambio de carro o no creen que le dieron las mismas llaves entonces siempre entre unas llaves mías y unas de él y son las mismas siempre estoy adivinando cuál es cuál es cuál qué coraje a les digo que sólo compré ese arbolito blanco más que nada que es una de las cosas que iba buscando y el otro como pinito dorado que trae en el carrito siempre no porque está bien bonito pero no tengo donde ponerlo estoy buscando otra cosa para que es lo padre ya casi acabo pero ya ahora sí no vengo como que hay en modo que me parece porque está bien bonito y luego no tengo donde ponerlo estoy comprando más que nada las cosas específicas que ocupo y ya vengo a otro con mucho aquí al lado de un vallarta y voy a compras o vieron este majestuoso no quiero tener una casa más grande para ayudármelo y parecer con llena y esto también está muy bonito no saben el termo hermoso y magistral que acabo de encontrar y mi nuevo ya que de la temporada tengo la boca abierta por si no sabe este hermoso me encantó me encantó oigan pues ya estoy en vallarta estoy llevando cosas para hacer caldo de pez rascado bueno fuera pero ni de más de pollo soy adicta a este queso que mueve barboso y el panela dónde está a ver pero yo a la casa todavía le iba a seguir yo pero me habló el George ya saben nos da el relativazo de regresate y este como fui a vallarta compré pan nosotros en monterrey le hicimos pan francés pero sé que muchos le dicen bolillo díganme cómo le dicen de dónde son ustedes what is cold it's not that cold bueno total miren lo que hice un pedacito de pan como un pancho como le hicimos también en monterrey en este hay mollete bueno también comí un pedacito tantito pozole porque anet hizo pozole y me trajo mi mana delicioso le quedó este y no lo comimos entre blanquita y yo y le tengo que dar las gracias porque wow le salió riquísimo y no estaba muy pesado estaba super rico y bueno ahorita quiero ir por un café mi café de la tarde buenos días qué día es hoy cómo están oigan los extraño extraño andar otra vez al corriente con los blogs pero si no es una cosa o es otra que ahora trabajo otra vez obviamente la escuela de michelle terminar de montar toda la decoración y ya prácticamente está listo la sala me falta la cocina y el comedor pero la sala obviamente es lo más fuerte porque aquí va el pino y aquí van los detallitos y uno nunca termina y ya sé que ustedes me dijeron y las amo por haberme dicho abril no te preocupes ahí nos vas enseñando cómo va quedando pero yo no puedo no puedo enseñar algo si no está o sea no puedo ni siquiera enseñar el pino porque todavía me faltan unos detallitos pero ya casi está ya casi está y si sinceramente todavía no me encanta cómo me quedó la mesita de allá ni la mesita de aquí pero ya tengo que enseñar entonces con que mínimo el pino ya esté cómo va a quedar yo ya estoy contenta entonces les prometo que ojalá hoy pueda ya grabarles todo para ya que sepan cómo decorar el pino y a las que no les importa y dicen no me importa tu decoración y graba vlogs pues aquí estoy pero si oigan si no es por una cosa o un evento fuera de la rutina de los vlogs si me no que me desvíe pero pues hay otras cosas aparte de la decoración que pasan acá que ustedes ya saben entonces pues si nada más este me desfaso tantito y luego ya me voy a acarrilar y aparte no se preocupen ahí viene diciembre y van a tener vlogs todos los días de decoración o no ya saben que nunca fallo con los vlogs más pero si ya voy a volverme a al carril de estar al pendiente con los vlogs se los prometo pero es que es una cosa o es otra también tuve que sacar ya zapatos de las niñas que no les quedan tuve que ya había hecho limpia de los closets lo hice por por etapas como les fui enseñando más o menos porque es un show ya me llevé las casitas de las niñas al cuarto entonces ahora hacen más desorden en el cuarto pero está bien porque no hacen tanto desorden aquí en la sala entonces el mugrero está como que en el cuarto pero está bien porque no ahí juegan a la casita las dos está bien pero si ya más o menos ahí va saliendo todo ya está a punto de ir ya les quiero grabar ya los extraño cuéntenme qué han hecho ayer se me fue la onda grabar grabar porque llegué y como que mía andaba necia y no he sacado a mía desde el viernes hoy es martes porque ya andaba como que quería enfermarse de gripita andaba resfriada nada más traía moquitos entonces dije no sale mía o sea no quiero que se me enferme y michi también como que de repente igual como que les dio medio resfriada las dos y ahorita ya andan bien pero aquí o sea nada más cambia el clima tantito como los ángeles es muy cálido pues no había hecho frío ya llegó el frío y frío me refiero ahorita estamos a 12 grados o sea no está tan frío pero para los ángeles sí es frío y pues sí sí les afecta tantito el cambio de horario porque pues este hemos salido si michi anda bien michi ayer me acompañó en michaels de hecho y luego ya en michaels no grabé porque se me olvidó la cámara error pero ya nomás compré como de cositas para afuera afuera ni siquiera he empezado porque ese es todo otro show pero sí me gusta empezar con el pino primero primero y luego la sala y fíjense que este año procuré sí usar todo lo que tengo porque típico que no esto no lo uso este año esto después y dije no tengo que usar todo lo que tengo y luego ya con todo lo que tengo ver ok si me falta este detallito no me convence aquí pero me hice yo ya párale o sea tampoco quiero que aparezca mi casa tienda de decoración verdad bueno no pero ya ya se los juro que ya 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 le voy a parar y bueno este el día de hoy es martes vamos a estar aquí en la casa michi ahorita está en la escuela y hoy probablemente cuando michi termine en la escuela la voy a llevar a un mommy daughter date me lo he estado pidiendo ya por varios días pero no lo he podido agendar por mia o por x o y pero no sé si se acuerdan que hace unos días ya llevo desde que nació mia llevo haciendo esto con michi le doy como una salida a michi solo y ello lo hice la primera vez cuando mia estaba todavía en el hospital en el nikyu como que michi necesitaba tiempo con su mamá y michi amó esa vez y nunca lo superé y siempre me dice vamos por nieve pero también no quería llevarla por nieve si iba a estar como que enfermita pero no ya está bien entonces este a lo mejor la llevo y a lo mejor cambian las cosas oigan porque pues ya se está escuchando otra vez que está empeorando todo que nos tenemos que volver a guardar los casos en los ángeles están la verdad los ángeles como que trae una racha muy buena la verdad los ángeles como que ha traído una racha muy buena pero otra vez como que están perdón es que le estoy dando yogurt a mía como que otra vez los números están empeorando y pues si o sea el cambio de clima no ayuda nada entonces este pues si yo creo que otra vez vamos a estar tranquilos pues si yo no paro de ir a las tiendas obvio pero pues con mi cubrebocas y la mayoría de las veces voy sola y si voy con las niñas voy muy rápido por eso casi no les grabo cuando traigo las dos porque ando muy enfocada en que no toque nada y si salimos y todo yo sé que nosotros hemos andado muy alivianados pero yo creo que después de Halloween fue así como que ya se acabó la fiesta ya otra vez este vamos a darle tranquilos si acaso vemos a Karen y a la familia pero este pues por lo pronto y en cuanto a la navidad con mi familia aún está indefinido no sabemos que vamos a hacer yo muero porque ya o sea todos los días que voy a las tiendas y veo todo lo de navidad le hablo a mi mamá o sea le estoy hablando a mi mamá y a mi papá yo creo que tres veces al día y o sea es tarde que ya corta el corazón un vilical superarlo pero bueno ya sé con quién se casa la verdad y o sea le digo mamá es que para mi la navidad no es nada más el 24 y el 25 yo creo que para ustedes tampoco o sea la navidad empieza desde que termina Halloween para mi básicamente el día siguiente el noviembre el primero de noviembre ya pongo música de navidad ya estoy en que voy a decorar como y todo eso para mi yo alargo la navidad o sea para mi esto es espero que para ahorita ya hayan visto si no van a ver lo que hicimos el viernes que les platiqué de las tradiciones de mi familia que ya es de que la pizza las palomitas la casita sacar las decoraciones todo todo eso para mi ya son recuerdos o sea no es nada más el día de la fiesta entonces yo prolongo mucho la temporada de navidad porque es mi favorita del año por todo lo que representa la familia la unión los recuerdos obviamente si a los niños les encantan los regalos pero se los juro que si de niña me encantaba recibir regalos y santa y todo pero ya ahorita mi navidad es la felicidad de mi familia wow y pues este yo creo que para muchos de ustedes platiquenme desde cuando comienza su navidad y platiquenme sus tradiciones porque me encanta saber y si ustedes son las que me metieron un cueta en la cola esta vez ya vi que todas empezaron a decorar y dije no pues yo también entonces este ya ya les quiero compartir todo muy pronto oigan pues dejé de grabar porque me urgía una manita de gato y traigo un super pat hair day o sea traigo hoy les estoy enseñando todo lo de invierno bueno x no les voy a enseñar todo al ratito pero acabo de sacar mi ropa de otoño o sea lo bueno es que cuando guardé mi ropa de frío una la guardé como que otoñal como que todavía no hace tanto frío o sea tipo este uno de mis jackies de él y me urgía sobre todo mis leggings ricos calientitos y les dije que me hice el pelo medio con la guaflera porque ayer me dormí con el pelo mojado y lo traía tipo lion king como que me hice medio que una media cola pero quiero que también se aplaste tantito porque anda medio loca la situación en fin allá dormí a mía y michi está haciendo un examen entonces estoy aquí nada más me supongo que no les voy a ayudar nada más tengo que ver que estaba todo bien y apenas iba a guardar mi ropa y que creen ya no me queda débil o sea sobre todo las pijamas que compré el año pasado en Old Navy que estaban enormes porque a mí me gusta que las pijamas me quedan enormes tipo se te caen aguaditas que no traes nada pero el año pasado si me la bañé entonces este tengo que pedir más Daniel lo que michi está en su examen sí quería compartirles algo muy importante yo sé que hablé de las elecciones y ahorita estoy con lo de navidad pero no hay que olvidarnos de lo que está sucediendo en Honduras yo sé que muchos estamos lejos y no podemos ayudar pero Gabi Chai me mandó un link que les voy a compartir se los compartiría por Instagram pero ya sé que por Instagram nadie le va a picar porque yo no tengo 10 mil y si en Instagram no tienes 10 mil seguidores no puedes hacer el swipe up entonces le tendría que poner link en bio y nadie va a ir entonces dije mejor lo comparto aquí por YouTube les voy a poner el link en la cajita de descripción muchas gracias Gaby por mandarnos una manera de ayudar a todos nuestros amigos en Honduras siento mucho si tienen familia allá si me ven desde allá discúlpenme que no puedo hacer más pero gracias a Gaby esto es una ayuda que todos podemos entonces este es un GoFundMe es legítimo ustedes saben que el GoFundMe es súper legítimo entonces aquí les voy a poner yo voy a donar y pues los invito a donar y ayudar con lo que se pueda pero sí definitivamente tenemos que unirnos sobre todo en estas fechas por esta tragedia tan grave y ayer les mencioné en el blog que como ustedes saben pues sí este año yo he adelgazado y he hecho mucho el ayuno intermitente yo les platico el ayuno intermitente está muy bien está todo pero por ejemplo ahora que me vio Walter me dijo si te hace falta hacer ejercicio porque no he hecho nada de ejercicio y pues no pude ir al gym para hacer pesas y yo no soy mucho de hacer aquí en la casa entonces sé que lo que me falta complementar a mi estilo de de ser sana o así es hacer ejercicio y los suplementos me faltan de que verduras todo eso que por ejemplo si hago un ayuno todo un día al día siguiente lo que quiero comer o o si hago un ayuno a lo largo de horas cuando quiero comer pues no quiero comer brócoli ni sano quiero comer huevo con queso y algo que me llene y luego me lleno muy rápido y digo bueno pues ya ya voy a volver a hacer ayuno entonces no no termino de tener una alimentación sana en sí entonces para cuando si haga comidas que no estén ayuno porque quiero empezar con suplementos hay una marca que probablemente muchos de ustedes ya han escuchado yo la escuché por primera vez por instagram se llama timmy blends aquí tengo me 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 contactaron ellos y es de las primeras marcas con las que trabajo entonces yo sinceramente ya me han contactado varias marcas pero no a cualquiera le voy a decir que si nada más por empezar a trabajar con marcas pero esta marca ya llevo tiempo haciendo preguntas haciendo research o sea mi investigación y si me pareció muy bien ellos tienen mucho como que tés y así la marca es de timmy blends aquí está el termo que me mandaron ellos y es mucho para los que hacen tés y así yo ustedes saben no soy de tomar té yo tomo café pero me dijeron abrir mira tenemos varios productos tenemos que el colágeno que yo hace mucho si tomaba colágeno mucho pero después dije no ya y lo dejé hace como dos años y en mi caso personal lo que si me llamaba la atención fue este el greens superfood blends así que si lo voy a comenzar a introducir a mi dieta cuando coma ahora este no es un suplemento alimenticio o sea no es como que ay como esto ya no comí nada tipo ya no 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 o sea lo tienes que agregar a tu dieta entonces este ahorita me lo voy a preparar en el termo y ahorita les digo este a que sabe y que ahora voy a hacer el unboxing con ustedes ese es el termo que te mandan y es para por ejemplo tiene esto por si quieres echarle tu té aquí que pues es el té que también ellos manejan de muchas cosas que te ayuda y es para pues si cuando quieres té para llevar pues aquí lo echas me imagino que lo revuelves de así pero yo no lo voy a usar para té bueno este es Timmy Green's Superfood Blend tiene matcha spirulina y wheatgrass y dice que es por ejemplo es plant-based superfoods que viene siendo superfoods cuando por ejemplo sabes que no vas a comer consumir verduras en tu dieta y pues lo lo adquieres lo pones a tu smoothie o a tu agua o lo que sea aquí dice que una cucharada de la que viene aquí con agua con jugo o con tu smoothie y esto es todo lo que viene gluten-free es vegano es plant-based entonces tiene 16 ingredientes de superfoods y pues si ya es hora de estar más sanas sobre todo ahí vienen las Christmas entonces este pues ahí les voy la verdad ahorita que acabo de sacar mi ropa de otoño le dije a George siento bien bonito que que nada me queda o sea estoy batallando mucho porque miren desde el viernes que puse el el pinito y todo pues me compré error les dije que son del diablo estos que me encantan los pretzels de caramelo y y tenemos pizza y la verdad si me dejé caer un poquito el fin de semana y mis jeans como que les mencioné como que ya no lo siento entonces o sea otra vez hay uno no quiero sentir muchas cosas que ahorita saqué de invierno que digo ay esto nunca me quedaba y ahorita me queda cómodo o lo que siempre me pone de pijamas aguadas como que pues ahorita se me caen entonces si quiero mantener por primera vez en muchos años estar delgada en en invierno sobre todo por navidad de navidad nunca sé que ponerme todavía para Thanksgiving solo estar delgada si ando delgada pero para de Thanksgiving a navidad siempre tiro la toalla siempre me atasco y como demás no estoy diciendo que no le voy a tupir a los tamales no estoy diciendo que no le voy a tupir al Thanksgiving a todo oigan pero puedes tener tu fin de semana largo de que le tupiste y luego en la semana mantenerte que estoy tratando estoy tratando pero también ya traigo muchas arrugas yo sé que debo de muchas me preguntan de que abril que crema no uso crema porque soy malísima soy muy mala en mantenerme en ser como constante con algo entonces esto me pareció buena idea voy a ser muy sincera con ustedes este ya lo probamos el Josh y yo de hecho le platiqué a Josh y a Josh le llamó mucho la atención este y dije pues sí o sea a mí sí me gustan las verduras pero la verdad no o sea si voy a comer algo lo que coma va a ser algo delicioso porque es como les he platicado es toda una experiencia religiosa y se vuelve una ceremonia a comer entonces no voy a comer pescada con verduras pero bueno cuando ya sé que no voy a comer verduras pues le voy a empezar a poner esto y pues ya saben ya los 30 y tantos ya no es lo mismo entonces sí tenemos que cuidar nuestro cuerpo y no me voy a esperar hasta enero y tampoco voy a hacer dieta oigan solo estoy tratando de mantenerme del peso que me costó tanto tiempo llegar y tanto esfuerzo entonces este ahorita me lo preparo y ahorita les digo qué tal y no me voy a comer Le falta azúcar No, pero ¿saben qué? Está bueno Sabe como a matcha Le voy a hacer un truquito Le voy a poner tantito Unas gotitas de stevia Para que así Siga siendo como sano A ver Ahora Yo lo puse nada más con agua Pero te lo puedes hacer como si fuera Un matcha latte Pero yo no lo estoy haciendo Por eso sí le estoy poniendo como stevia Porque yo lo quiero como fresco ahorita Pero si te haces tipo un matcha latte Pues sí sabe rico Ya, ahora sí Oigan, pues sí está bueno Quiero recalcar que a mí no me están pagando por esto A mí solamente me mandaron el producto para probarlo Y me pareció buena idea Para si me sirve Pues ya saben Sí me dieron un código de descuento Ahorita se los voy a poner aquí En el Aquí Creo que ahorita tienen una promoción Ok Sí hay promoción Del 30% descuento Mi código es Abril Siempre va a ser mi código Abril 15 O Abril 30 Según el descuento que tengan Pero ahí les va Del 14 de noviembre Al 24 de noviembre Está el 30% Todo en la compra de 44 dólares De noviembre 25 a diciembre 1 Pero 50% Si compras 100 dólares Con el código Abril 50 Y del 2 de diciembre Al 23 de diciembre El 30% El 30% Otra vez Si compras 44 dólares Y ahí O sea si quieren el 30% En estas fechas Es Abril 30 Y si quieren el 50% En la compra de más de 100 dólares Es Abril 50 Entonces no se preocupen Si los números se ven raros Ahorita les pongo en la cajita De información El link de ellos Y todo Para las que les gusta El colágeno El té Mascarillas Tienen muchos productos Muy buenos Yo en particular Escogí este Por mi dieta Y mi estilo De Alimentarme Pero Pues sí Sí me pareció bien Y creo que ya es tiempo De que yo empiece a trabajar Con marcas Que me llaman la atención Como les digo Nadie tiene que comprar nada Yo solo lo voy a degustar Y en la que guste Pues ya sabe Timmy Blends O sea acabo de cerrar La puerta de la vendería Y yo ya vino Y la dejo abierta Y mi ella dejó Los tuppers por todos lados Pero bueno Ya tengo unas Que otras decoraciones De navidad en la cocina Por cierto Pero no las vean Tápense los ojos Porque todavía no He decorado la cocina Solo dejé todo así Tipo eso Tápelo Tápelo Oigan bueno Y regresando a la rutina De hoy Ya voy a hacer la comida Voy a hacer otra vez salmón Porque Me dijo yo Ya quiero que haga salmón Una vez a la semana Porque a todos nos gusta A mí a mí le encanta A Michi le encanta Y ayer Michi Estuvo preguntando Dice Blanquita Que cuando yo Me salí a las tiendas Que Michi llegó al congelador Y le dije Quiero el pescado Y dice que está todo congelado Entonces Es muy fácil para mí Ya saben cómo Hace poquito le subí Cómo lo hago Y eso es Ya está preparado El pescado Y así lo meto al horno Aproximadamente en 425 Por unos 20 minutos Más o menos De falta de verduras Voy a hacer este Que tengo ya Vario tiempo Que lo compré En Walmart Creo Y le voy a agregar Calabacita Puse la calabacita Con sal de ajo Ajo Aceite de aguacate Y ahorita que hace Un poquito Cambiando de color Le voy a agregar La coliflo ¿Y quién ya le pito? ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Y quién? Sigue en pijamas Pero ahorita va a comer Entonces prefiero Que se manchen las pijamas Ahorita ya lo voy a cambiar Un outfit igual que Michi Uy ¡Bum! Jugar con mía Ya planan Ya planan Mami No se puede Mami Mami Mi mesa se ve bien bonita Eso sí se los voy a enseñar Porque todavía me falta Un chorro para el cual Obviamente Esto es para el diario Algo súper sencillo Estos los compré En un dólar En el Target Dollar Spot Y las velitas ya las tenía Y vean Haz de cuenta que Estos pues ya los tengo De otros años Y nada más los junté Y para poder juntarlos Abajo trae una base Y luego ya Que es el Dollar Spot De años pasados Y nomás puse la vela aquí Y así Porque no es como Que voy a poner la guirnal Así que aquí Me eché todos los días A la escuela Pero para Todos los días Por lo pronto Está bien ahí Y luego se le cambió Dos salmones Y abajo puse La colesflor Ya está Que ya quiere comer Nos falta poner los mantelos It's good Y Mía ya va a comer Les compré Déjenme les muestro Les compré platitos No lo pueden ver Porque le estaba partiendo El salmón Pero este es De Target De Santa Y también Les compré Miren así se ve El de Michi Y les compré Estos vasitos Creo que pues Mía todavía no Pero como quieran Oficialmente vamos a comer En la mesa Ya la despejé Es cuando más comen Cuando les hago salmón Y ahora sí se están comiendo Las verduras ¿Te gustó mi amor? Mmm El vaso está bien bonito Y el mío de agua Es este Pues Mía casi no comió Y ahorita estoy terminando De darle su comida Pero ella como que come Por Por etapas Entonces estamos aquí Un ratito Pues ahora sí me puse A editarles Y Eh Ay ya les quiero subir Todo lo de Navidad Pero la verdad Todavía no termino A como soy yo Que mínimo Un día Que grabe El video De que La decoración de Navidad De la sala Lo vean limpio Ya sé que no va a durar Porque las niñas Van a agarrar todo Mía ya anda agarrando Todas mis decoraciones Pero no me importa Quiero que disfrute eso Pero Si me falta nomás Una cosa que llega Mañana de Amazon Bueno dos Mañana van a ver que Pero si está gacho Como que Subirles todo El vlog De todas las decoraciones Y no ver tipo El resultado final O sea Aunque sea Ya nomás grabarlos Al final como queda Les tengo que enseñar O al principio Bueno Voy a Hacerme un café Porque siempre como que No sé por qué Mi segundo café del día Siempre lo voy y lo compro Y ahorita ni siquiera Se me antoja uno Frío Ahorita se me antoja Uno calientito Entonces voy a hacer un café Bueno ahora sí Vamos a echar Cafecito en la tarde En casita Porque ahora va a haber Más de estos Oigan amé esta taza La amo En tamaño En comodidad Es que oigan Soy bien piqui Con las tazas No crean O sea La tengo que probar Medir Ver el tamaño Está perfecta Y dice aquí Cup of Cheer Es de Target Y me costó 5 dólares Veli Vamos a hacer Unboxing De Bath and Body Works Oigan Ahorita Valeri quería pedir Porque creo que Bath and Body Works Está en oferta En el buen fin Para las que viven en México Y me estaba pidiendo Que le recomendara Pues olores O para las velas O cuáles me gustan A mí Qué fragancias me gustan Y A las que les gusta Como a mí Twisted Peppermint Es mi staple Es mi favorito Sabe a caramelo Y me encanta Candy Cane Twisted Peppermint Todas esas cosas me gustan Pero las que no Les gusta Como que algo dulce También Cinnamon Caramel Swirl Este les voy a ser sincera Es que no sé a qué huele Pero dije pues huele Se escucha Como que huele rico Y este Es el Vanilla Bean Noel Ese lo sacan Cada año Y este Y este Lo sacan cada año Pero déjenme ver Vamos a tener que abrir Y lo voy a tener que poner En el Guadalajador Pero aquí ya tengo uno Y en el baño también En la cocina Lo ponemos Bueno Vamos a ponerlo en la cocina Y ahorita les digo Pero ahorita Si huele rico Huele dulce Aunque les diga Que huele a galleta Pues no les puedo decir A qué huele Porque pues no Pueden venir a olerlo A mi casa Oigan Y también pedí este Vean qué hermoso En la cocina Ya puse uno Ya les mostré uno de Santa Y este creo que lo pedí Para el baño O para aquí Ahí No sé dónde lo voy a poner Pero vean qué divino Me costó Bueno cuesta $12.50 Sí creo que me costó $12.50 Pero siempre tiene promociones Les digo que los wildflowers El precio Es de $7.50 Estos Pero así como estos Y los jabones para las manos Que les mostré hace poquito Siempre tienen promociones Les recomiendo mucho Que saquen el app de Bath En Body Works Porque siempre Les avisan de las promociones Y así A mí me gusta mucho comprar Desde que empiece otoño Y en invierno Y pues siempre que ponen ofertas Ahí estoy Definitivamente ya necesitaba Un día productivo De YouTube No que no he hecho nada Para ustedes Porque literal No he parado Porque toda la producción La producción Cálmate Ya me creo La de La de Turtle Creek Lane Hay una que sale Que literal Ella se transforma Su casa La sigo en Instagram Y está gruesa No pero definitivamente Antes de YouTube Yo hacía esto para mí Y no importaba Pero ahora Si Si les muestro todo Y quiero ya Mostrarles El producto final O Todo La sala Como va a quedar Y como me gusta Aunque Mía cada rato Me está deshaciendo todo Pero Voy a terminar Unos detallitos Que me falta ahorita Que ya se me está Como acumulando El mugrero Y Lo van a ver En el vlog De la vida Lo que voy a hacer Mía No amor She's just gonna grab it again Mía Estoy negociando con Michelle Que recoge el mugrero De su cuarto Ah muy bien Te faltan los de la cama Pero bueno Para ayudarle a buscar Una muñeca Encontrar una muñeca Bueno definitivamente El arte De la parte de abajo Del pino Es lo que más tiempo Me está tocando Tomando Porque soy muy perfeccionista Y Traía una idea Y la hora de la hora No puedo jutar Ya no les voy a decir nada Ah ya lo corté Porque no más les cuento Y no les enseño O ahorita seguro Ya vieron el vlog Y ya saben De lo que me estoy refiriendo A lo que me estoy refiriendo Pero vamos a relajarlo Voy a tomar pausa ¿Quién me tiró Todas mis decoraciones Otra vez? ¿Quién? ¿Eh? Uh oh ¿Quién anda jugando A las escondidas? Ella aprendió A las escondidas Ella aprendió A las escondidas ¿Qué? Ella tomó la jugada Y la puso Mía She was throwing My candles earlier She didn't She did Okay She did She's gonna do it She does whatever she wants She knows the whole The whole house Is paying attention Oye Oye ¿Qué pasó? Mia What are you doing Mia? Knock 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 Mia's like the craziest baby In the universe For real She wants to do it again She wants to do it again She wants to do it again Good job Mia Good job Here we go Throw it I think this is her throwing arm Throwing arm Yeah 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 Mia Subí un vlog Y ando ando tan atrasada Y voy a ver Que les hago y sanar a las niñas Es temprano todavía Pero no sé qué hacer Ella está cenando Mac and cheese Y pollito Y su agua Y aquí andamos chiquillos Aquí andamos Con las decoraciones de navidad Pero todavía no me queda eso Ya acostamos a las niñas Mia Ahorita se duerme mi chico Claro que no Pero ya las acostamos Dios ¿Por qué me cuesta tú? Y Eh Ahorita vamos a despintar Y así Entonces yo creo que vamos a despierre este vlog Eh Estoy muy contenta Y no tan contenta Porque No sé si se acuerdan Las que me siguen desde el año pasado Que Aproveché Las ofertas de Old Navy De las pijamas Y me compré bastantitas Y Old Navy como que Corre grande la talla Entonces Yo Pues generalmente En pijama me compro L Para que se me caigan Casi creo Y el año pasado dije Bueno me voy a comprar unas XL Y unas L Y No, no me quedan Obviamente no me quedan Porque está Mucho más gordita El año pasado Porque pues acaba de tener a mía Entonces las únicas Que me quedan ahorita Son estas Que si son LARCH También Pues me las amarré Y estas son de Hace como dos años O tres No me acuerdo Y el año pasado Mi mamá traía puesta esta De hecho Navidad Este Entonces Pues estoy contenta Pero Pues crucen los dedos Que me queden Hay un show en mi cuerda Por favor Tápense los ojos Porque literal Estas son ya mis camisetas Como térmicas Para andar a gusto En la casa De De navidad Pero tengo que hacer ahora Limpia de mi closet Pero tengo que traerme todavía Ay no, no, no Nunca acabo Nunca acabo Pero pues O me pongo a ordenar mi closet O el de las niñas O el de O lo de navidad Entonces One day at a time guys Una cosa a la vez Se los juro Pero ya Terminando lo de Navidad O sea O entre los dos Voy a ir ya Porque ya me urge O sea El fin que estábamos poniendo Todo lo de navidad Yo no tenía ni un outfit bonito De navidad Porque no había sacado mi ropa Y Ya me llegaron las pijamas Pero Todavía no me las probé No sé ni que tal ya las pedí A ver les cuento Bueno Ya me voy a despedir De este vlog Sorry Ya sé que las abandoné Me decían abrir Los abandonas Los traen perdidas Andabas perdidas No, oigan Estoy trabajando para ustedes Nomás que toma tiempo Y ya mañana Espero poder subirles Ese vlog Que es Yo creo que mis favoritos De todo el año Bueno Los quiero mucho Un besito Los veo mañana Bye